Estuvimos entretenidos con la Copa América, con los Juegos Olímpicos, con el caso Loan. Y tal vez no nos estuvimos dando cuenta de lo que está pasando. Esta noche en GPS van a ver cómo un municipio del Conurbano, el municipio de Morón, que no es de los más pobres, se declaró la emergencia alimentaria. Hay un debate que no se está haciendo público entre los intendentes del Conurbano sobre si tienen que seguir sosteniendo, si tienen que seguir gastando fondos en alimentar a la gente que el gobierno nacional dejó de alimentar, porque nunca más volvieron los alimentos a los comedores, ni la plata a los que tienen hambre. No, solo se está la tarjeta alimentar, la Asignación Universal por Hijo, pero ahora los intendentes dicen, che, pero este presidente nos corta los fondos, nos corta las obras públicas y además tenemos que gastar plata de nuestros presupuestos para mantener a la gente porque somos el primer mostrador del Estado. Y en estos días también uno dice, ¿qué estuvo pasando? Que no hay resistencia social. La caída de la economía, el aumento del desempleo, más allá de las tapas de algún diario que dicen que el salario aumentó más que la inflación, claro, omiten la inflación de diciembre, que fue una inflación mi ley, porque solamente el gobierno de Alberto Fernández estuvo cuatro días hábiles, el resto fueron medidas del gobierno de mi ley, esa inflación la omiten. Bueno, el salario no aumentó, el poder adquisitivo se sigue deteriorando y el desempleo aumentó y las condiciones sociales son cada vez peores. Sin embargo, fíjense, no hay casi resistencia social. ¿Dónde están los piquetes? ¿Se acuerdan de los piquetes en Avenida 9 de Julio? La resistencia, el polo obrero, las agrupaciones que se quejaban de que el gobierno de Macri y de Alberto eran gobiernos que se olvidaban de los pobres y cortaban la 9 de Julio, desaparecieron los piquetes. ¿Por qué? ¿Será porque tienen miedo de ir presos los dirigentes piqueteros? ¿Será porque funciona el protocolo antipiquetes? ¿Será porque no era tan honesta la organización? Lo cierto es que desaparecieron los piquetes de la 9 de Julio. Pero cuando uno mira hacia el gobierno, en el lugar donde ellos se creen más cómodos, en los mercados y en todo ese mundo, ahí se los ve cada vez peor. Decía, estuvimos tal vez demasiado entretenidos con los Juegos Olímpicos o con el triste caso Loan y tal vez no nos dimos cuenta que el ministro de Economía, Luis Caputo, el tipo que está gastando reservas para mantener el dólar lo bajo todavía porque se resiste a una devaluación que le pide el Fondo Monetario, pero también, aunque lo aplaudan, se la piden en la sociedad rural al presidente Millet. Bueno, ese ministro fue esta semana, fue a Río de Janeiro y se entrevistó con la titular del Fondo Monetario Internacional, con el titular del Banco Mundial y ni se animó a sentarse con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, no le dieron un dólar. Acá está la foto. Y uno dice, che, ¿se pensarán? Está la famosa foto donde decía, yo le iba a dar una mano, bueno, la mano no se ve, la mano que le iba a dar yo lleva a Caputo. Porque el problema del gobierno es que ellos se creen tan vivos, tan vivos, que piensan que Millet puede decir que es Rodrigo Valdés, el funcionario del Fondo Monetario Internacional que supervisa el caso argentino, es un zurdo perdido y mientras tanto Luis Caputo puede escribir un tuit chupamedia contra Cristalina, o sea, a favor de Cristalina Georgieva diciendo que es la mejor titular del FMI de toda la historia. ¿Qué piensan? ¿Que no se dan cuenta de semejantes pavadas? ¿Piensan que realmente esto es como en el mundo de los trolls y de las redes sociales donde uno puede decir una cosa y al día siguiente decir la contraria? Y aquí no ha pasado nada, no, señores. El FMI, como la diplomacia, como los estados, son algo mucho más serio. Acá está, el tuit de Toto Caputo diciendo, en inglés, que Cristalina Georgieva es la mejor, la mejor titular del FMI. Y dice, gracias por el apoyo del FMI, cuando el FMI no le está dando un solo dólar a la Argentina. Pero esta es la doble moral que tiene el gobierno, porque ese mismo ministro de Economía, que ya va a quedar seguramente como una frase célebre, esa de que vamos a tener que gastar los dólares para pagar los impuestos, ese ministro de Economía, Luis Caputo, a quien el FMI no le quiere dar dólares porque sabe que se los va a timbear, como ya se los timbió en otra época, es el que está diciendo que el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Y saben qué? Su declaración jurada dice que el patrimonio, más o menos, de Caputo, es de 8 millones de dólares. Y sabe en qué tienen ese patrimonio, en dólares y afuera del país. Entonces, ¿cómo le vas a creer a un ministro que dice que tiene que el peso va a ser la moneda fuerte, pero la guita la deja fuera? Y esto, es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, lo mismo, toda la guita fuera o en criptomonedas. Ah, y nos quieren vender que el peso va a ser la moneda fuerte. El FMI no le da plata a Santiago Caputo, y por ende tampoco a la Argentina, porque dicen, porque temen, que se la va a seguir timbeando para mantener el dólar artificialmente barato hasta que gane Donald Trump y ver si Donald Trump le da unos mangos y le da un préstamo que permita dolarizar la Argentina. Milley dijo hoy que iba a levantar el cepo a fin de año. ¿Con qué plata? No está claro, no se sabe de dónde va a salir la plata. Puede salir de algún lado, puede ser que algo suceda en el mundo y no nos estemos dando cuenta. Mientras tanto, lo que están haciendo es sacar el oro de la Argentina y hacer otra vez, por eso es que todos saben que Caputo es un timbero y que va a llevar la plata afuera y con esa plata va a traer dólares y esos dólares los va a utilizar para mantener el dólar barato. El problema es que antes de llegar a fin de año pueden pasar cosas o puede que le fuercen una devaluación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tiene tanto miedo el gobierno a la devaluación? Porque se acabaría la narrativa de que Milley va a pisar la inflación y va a hacer bajar drásticamente la inflación y terminar en el 2%. ¿Pasará esto? ¿No pasará? Todo el mundo está mirando, o sea, todo el mundo argentino, todos los que tienen guita y pueden definir, están mirando esto porque saben que esta es la clave de la continuidad y que si no, el gobierno se va a comer una buena piña. Pero el primero que sabe que Caputo es un timbero es el propio presidente Milley y si no, recuérdenlo. Se vendió, se fumó, más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el FMI, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente y nos deja este despiole del Aleclic y bueno, ahora Sandler va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central lo hizo Caputo en dos o tres meses. ¿Está claro por qué no le dan plata a Caputo? Porque va a hacer lo mismo que se hizo con Macri. Mantener el dólar barato para que la guita salga y el FMI dos veces no va a caer en el mismo truco. Hay que recordar que fue el propio FMI el que pidió la salida de Caputo porque era el que permitía que la guita se fugue y hasta el propio FMI le daba bronca y vergüenza que esto sucediera. ¿Sí? ¿Sí queda claro por qué no viene la plata en la Argentina? Pero yo le decía que es el gobierno de la doble moral. Por un lado Caputo dice, el peso va a ser la moneda fuerte, él deja la guita en dólares y afuera. Por otra parte se conoció esta semana un decreto increíble por el cual un DNU, ni siquiera un decreto común, un DNU, necesidad y urgencia, por el cual remodelan la inteligencia, los organismos de inteligencia, la AFI deja de existir, aparece la SIDE otra vez en escena con cuatro dependencias, no importa. Pero lo notable es que ahí le dan 100.000 millones de pesos de gastos reservados, supongo que será hasta fin de año, para cuando haya un nuevo presupuesto, es una fortuna. Entonces ahí sí, otra vez, la doble moral. La semana pasada nos enteramos que va a haber un censo de discapacitados porque sospechan que hay discapacitados truchos, ¿sí? Entonces todos los discapacitados van a tener que ir a demostrar que son discapacitados, puede ser seguramente, también lo dijimos acá, que haya gente que se haya aprovechado de situaciones falsas, pero ese mismo gobierno que desconfía de los discapacitados no desconfía de cómo se van a gastar los 100.000 millones de mangos de la SIDE. Nadie va a poner la firma en esos gastos, esos gastos reservados no van a tener rendición de cuentas. Por eso les digo que hay que prestar atención también a este gobierno que desconfiaba y que renegaba de la casta política, lo que está teniendo son esos mecanismos de doble moral, de decir una cosa y hacer la contraria. De decir que el peso va a ser la moneda fuerte, pero dejar la guita en dólares afuera. ¿Quién hacía lo mismo? Los funcionarios de Macri. Por eso van a tener gastos reservados mientras desconfían de los más pobres. Los más pobres se roban los alimentos, se roban las pensiones de discapacidad, pensaban que se robaban los medicamentos especiales y que había un curro tremendo. La justicia les dijo lo contrario. Eso sí, para guita de gastos reservados, ahí hay plata y no hay problema. Eso no va a tener ningún problema de rendición de cuentas. Puede que esa plata termine dónde? En los trolls, en algunos buchones. Eso sí, guita de gastos reservados. Esa guita es una guita bien gastada. La guita de los pobres es una guita mal gastada y ahí hay que desconfiar.